¿Termina siendo este partido contra Venezuela el día D para México? Es decir, si México no le gana a Venezuela, ¿está sentenciado? Si México solamente termina con tres puntos y tal vez un empate ante Venezuela, con Ecuador dispuesto, por la derrota que tiene, a tragarse todas las posibilidades de clasificación, si no le gana Venezuela, ¿México estaría sentenciado? ¿Sería el día de la fatalidad? Sí, porque después va a ser más difícil buscar contra Ecuador, a pesar de que haya perdido el primer partido, yo creo que Ecuador tiene un equipo competitivo. ¿Eller no juega dos partidos, yo creo? Pues fue roja directa o fue doble amarilla. Sí, no, es directa, se va dos. Bueno, a menos que la Conmebol cambie de política. Como es un torneo muy corto, roja, solo te pierdes un partido y puedes jugar el siguiente. Bueno, más allá de eso, la pregunta es Venezuela. Entonces yo con Venezuela estoy un poco a ciegas porque no vi, por más que veas el resumen, no ves el funcionamiento total. Quedarte con un hombre menos... La expulsión fue definitiva. Hay que dar demasiada ventaja a un equipo como Venezuela, pero leí algunas referencias y comentarios de qué poco ritmo trae Venezuela por estos no partidos de preparación que tuvo. O sea, ellos llegaron, dijeron, con esto nos alcanza, estamos listos para competir en la Copa América. Yo sé que tienen a gente buena como el de Girona, Herrera y hasta Salomón Rondón, goleador en México, pero después cuando lees que Alan Bello, jugador de Mazatlán, de Mazatlán, es el que te resuelve el partido, tienes que quedarte a reflexionar qué tan complejo fue el partido. Creo que México, aún con lo poquito que le vimos contra Jamaica, le puede competir a Venezuela. Acá la bronca es que siguen habiendo situaciones de incertidumbre y ver cómo va a corregir Jimmy Lozano para el partido contra Venezuela, Rafa, porque tiene que corregir obligatoriamente con Edson y yo creo que sí tendría que pensarla en la lateral derecha, ¿no? Digo, por más que Jorge Sánchez te caiga bien o sea un buen tipo o lo que quieran hablar de él, de muy buena persona y tal, lo que diga el Jimmy Lozano, él hoy no puede jugar de titular con Selección Mexicana. Bueno, no se nos olvide algo, Jorge Sánchez también pasó y estuvo a punto de tragárselo el tour de bienvenida por el Penthouse de Santa Fe donde llevan los juniors de Televisa a los futbolistas que están en ese momento en su top. Ya hemos visto a los que han sepultado, ¿no? Emilio Lara, el Mozumbito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo estoy de acuerdo contigo, si México no es capaz de ganarle a Venezuela, queda muy comprometida su posibilidad de clasificar. Nos queda claro que Ecuador va a tundirle a Jamaica. Sí, es cierto, Ener Valencia es fundamental en este equipo, no solamente por la calidad sino por el liderazgo. Es un liderazgo de esos que lo palpas incluso a través de la pantalla y que evidentemente si Ecuador le gana a Jamaica, que es lo predecible, lo previsible, de repente va con México por todas las canicas, ¿eh? Y no sabemos todavía si de repente con esa, desde mi punto de vista, atiborrada pretemporada que le hicieron a la selección termine generándose algún otro daño. Pero sí va a ser interesante el ver cómo resuelve México. En el enlace de YouTube de anoche, esa era una de las preguntas. ¿Cómo va a solucionar Jimmy Lozano? Y es que la verdad, todo va a depender de qué quiera conseguir ante Venezuela. Si quiere salir agresivo ante Venezuela, seguramente va a salir con el Chaquito Sánchez, solamente va a colocar un contención y seguramente desplegará tal vez tres jugadores adelante de él, pero también entendamos algo. Edson Álvarez, hemos cuestionado algunos detalles, pero era el hombre que a final de cuentas en ocasiones le salvaba, ahora sí, la sopa, tanto a Johan Vásquez como a César Montes, que han estado relativamente bien hasta el momento. El único muerto es Jorge Sánchez. Esa pelota que le bota acá empezando el partido a Johan, es que luego ves errores que dices, ¡ay, no puede pasarte esto! Y ni siquiera es porque sean malos jugadores, es esta presión y desconcentración que yo creo que ya se tiene que haber liberado. O sea, empezaste ganando, era importantísimo. Ahora enfócate en jugar un poco mejor, que es lo que le pides a la selección mexicana. Ya hemos visto varias presentaciones de equipos de CONCACAF y creo que una de las más pobres en funcionamiento ha sido la de México. Entonces, a pesar del resultado, tiene mucho que mejorar para ese segundo partido. No, eso queda claro. O sea, si ponemos en una escala a la sobrevalorada de Estados Unidos, la estoica y resiliente Panamá y lo que vemos también de una Canadá que nunca, pero nunca se intimidó y nunca había ninguno que hiciera el ridículo de Messi, ¿nos tomamos una fotito? No, hasta en eso fueron totalmente congruentes, ¿no? Me parece que sí, México ahorita sería la cuarta, pero definitivamente tendremos que ver todavía qué pasa con Costa Rica, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿algún otro tema que te quede pendiente de esta selección mexicana? Porque me parece que ya está todo más o menos platicado desde donde podemos ir abordando estos detalles. No, creo que en términos generales es lo que vimos, ¿no? Tampoco se puede agregar mucho más. Ahora, están trabajando de manera especial la pelota detenida a favor y en contra. Pues que la trabaje en horas extra, Rafa, porque no sé qué tantos días la trabajaron durante estos 15 días, pero siguen los mismos problemas, problemas en marca. Cuando tienes balones detenidos a favor, pues ve con un poco más de determinación, o sea, que se vea que si lo trabajaste pueda ser una fortaleza en contra y a favor, no quedarte como tan tibio, que además puede ser un arma que te resuelva partidos. Hablando a nivel de clubes, ¿cómo ha conseguido algunos títulos el Turca Mohamed? Trabajando bien la pelota parada. Si hoy tienes a alguien que te lo trabaja de manera especial, que me imagino que debe ser bueno porque lo trabaja de manera especial, pues que esto se vuelva un arma para México, que lo pueda realmente utilizar. O sea, se habla de muchas cosas y quieren hacer las cosas bien y qué bueno. Yo sí creo que Jimmy quiere que las cosas salgan bien y también los jugadores, pero que lo demuestren. O sea, que digan trabajamos 15 días, se trabajó como nunca, se trabajó a doble sesión, hasta triple, porque todos los días veíamos videos. Pues que se vea el próximo miércoles contra Venezuela. Pero no te llama la atención, es decir, de repente hablan los jugadores, hablan así después de la paseada que le dio a Uruguay. Me imagino que Uruguay les debe haber mandado una factura como cuando te rentas o te alquilas para sacar a pasear perritos. Uruguay debe haberle enviado a la federación, o sea, toma, por sacar a pasear a tu perrito me debes tanto, que eso fue en realidad. Después de Brasil y ahora después de Jamaica, escuchas al técnico y jugadores decir es que tenemos que mejorar mucho y vamos a seguir trabajando. Y es una pregunta que yo cuando cuando escucho yo esto, yo sí les pregunto de verdad. O sea, vas a seguir trabajando sobre qué? Sobre errores, porque no lo solucionas. Cuando te dicen es que vamos a seguir trabajando. Tenemos detectados nuestros defectos y vamos a seguir trabajando. Te lo repiten todos los días cuando el resultado o la actuación no les favorece. Y uno se pregunta de verdad, o sea, el voy a trabajar todos los días. Entonces, qué hiciste los anteriores? O sea, todas las concentraciones anteriores que hiciste? También entendamos algo que se los hemos dicho muchas veces. El jugador mexicano tiene una especie de Alzheimer futbolístico. Tiene una especie de amnesia táctica, porque el jugador mexicano que no ocurre, por ejemplo, con sudamericanos y europeos, tú agarras y le dices en selección jugamos así. Se van, juegan en sus clubes y cuando regresen ya se les olvidó todo. Tienen cerebro de teflón. Entonces el técnico y esto dicho por todos los entrenadores que quieras, tienen que empezar de nuevo. Punto. Esa es la verdad. Lo decía Almeida. Yo no entiendo cómo los jugadores de Chivas se van de vacaciones y cuando regresa ya se les olvidó todo. Pues es que no se actualizan. Esa es la verdad. No se concentran. Me siento tan identificada. En fin. Es que de pronto uno se desconecta y cuesta trabajo. No, 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 no. Cuesta trabajo volver a conectar. Explícalo. No sea que se dé. Obviamente es algo que ellos practican todos los días, ¿no? Pero en cualquier ámbito de la vida, Rafa, cuando te despejas un poco, regresas, cuesta trabajo volverse a enchufar. Pero pues la selección mexicana no descansó. O sea, trabajó desde el primer día. Digo, se fueron incorporando algunos jugadores, dependiendo de la liga en que estaban participando. Pero pues esto aquí sí. Llevan para tres semanas. Además, sí, solamente para cerrar. Se ha hablado que este pues es un tanto un laboratorio. Prefiere el Jimmy Lozano que ante estos rivales te exhiban o sean más notorios tus errores o te des cuenta en que puedes corregir y en que definitivamente tal vez no te va a alcanzar para competir. Pues que realmente lo haga porque Jimmy lo veo tan precavido, tan no me quiero equivocar. Pues a ver, equivócate, pero con intención. A ver, no me está funcionando porque estamos con muy poquito volumen de juego. Voy a modificar. Cambio un poco el parado táctico. Cambio los nombres que habitualmente estoy usando porque juegan en Europa o porque no jueguen o porque es mi capricho y quiero que este juegue. No, o sea, que te sirvan realmente este tipo de partidos. Porque más allá que México gana y lo necesitaba, siento que los errores son los mismos. Entonces no estás corrigiendo. ¿De qué te sirve saber de que estás enfermo si no te tomas el medicamento? O peor aún, Rafa, ¿no? Que no haya cura. Sería lo grave para México que yo espero que no. O sea, realmente creo que México con un poquito de más trabajo podría ser mejor de lo que vimos contra Jamaica y de lo que vimos contra Uruguay y de lo que vimos contra Brasil. O algo todavía más grave. Yo le llamaría un síndrome de suicida pasivo. Es decir, tú me explicas, pero yo no quiero hacerlo porque no me importa si perdemos. Eso es más grave. Si el jugador está decidido a no aplicarse en las indicaciones que le dan y de esa manera elige prácticamente una especie de eutanasia. Ándale, me gusta. El jugador mexicano está viviendo un síndrome de eutanasia y sin quererlo, sin saberlo, o tal vez sí, está boicoteando a su entrenador. Hay esa posibilidad, no me la puedes negar, su señoría. Que deseo que ese así no sea el diagnóstico para la selección mexicana. Pero ahora sí que, Rafa, hay que verlos el miércoles. A ver si Jimmy corrige, si los jugadores corrigen, si ya los ves menos presionados, y a lo mejor con un poco menos de presión, el funcionamiento mejora. Además, creo que Venezuela es un rival que te va a permitir. Entonces, estás ahí, estás parejo, puedes competir bien.